El día 20 de agosto el gobierno nacional sacó el decreto 1168, donde se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Básicamente este decreto lo que significa para el transporte intermunicipal es que podrán operar sin ninguna restricción a nivel nacional, pues ya se acaba el aislamiento preventivo y por tanto se acaban los exceptuados para viajar, ya que el decreto permite a cualquier ciudadano colombiano desplazarse libremente por el territorio nacional, ya sea en vehículos particulares o en transporte público intermunicipal. Es absolutamente necesario cumplir con todos los protocolos de bioseguridad que están contemplados en la resolución 0677 para poder prestar el servicio de forma segura. De acuerdo a estos protocolos, se mantiene el nivel de ocupación máximo de cada bus en el 50%, excepto cuando viajan personas del mismo núcleo familiar. En este evento podremos ocupar dos sillas seguidas y de esta manera podremos incrementar el número de pasajeros por viaje. Como ejemplo, si va una pareja de esposos en un bus de 38 puestos, lo máximo permitido sería ocupar 19 puestos, pero como va una pareja de esposos, podríamos tener un puesto más ocupado, o sea, tendríamos la posibilidad de llevar 20 sillas ocupadas.